Hola amigos de Mercado Libre, miren en esta ocasión les traigo un par de cabezales con pastilla Stanton AL680 en la pasada publicación me hicieron miles de preguntas, al parecer creo que están muy confundidos bueno aquí están el par de cabezales, en esta ocasión pues no tengo las agujas pero para que tengan una referencia y después vayan a comprarla, porque esta no sirve, esta quebrada pues se las envío con esto, yo las vendo porque compré otro par, la verdad si funcionan en este caso pues no tengo tornamesas para probarlas pero se las garantizo que funcionan muy bien y están muy bien, los cabezales no son tecnis pero son de aluminio y quiero que los vean que son de una muy buena calidad, están muy padres, la verdad los conseguí en Inglaterra la verdad no le piden nada, nada en lo absoluto a los tecnis y bueno pues un saludo de mi parte y ya saben por aquí estamos, gracias